¡Hola, hola, hola, pingüinitos y pingüinitas! ¿Cómo estamos? Espero que estemos muy bien. ¡Ale, ¿dónde estás? Estoy detrás del gran lápiz. ¡Madre mía, chicos! Estamos en Pinturillo, dibujando. Y tengo que adivinar lo que dibuja Ale. ¿Qué es eso? Estoy dibujando el mejor dibujo que verás en tu vida. Pero tienes que ir contándome qué vas haciendo para yo saber. A ver, te explico. Yo lo que estoy dibujando es un deporte. ¡Ah, ya sé cómo se llama! ¿Cómo se escribe? ¡No, no, eso no es! ¿Cómo se escribe volle y volle y volle? ¡Ah, pues cómo se escucha, tontito! ¡Voye! ¡Y! ¡Vol, ¿cómo se escribe? ¡Que no, que no! ¡Eso es volle y volle! ¿Pero cómo que no es eso? ¡Eso es volle y volle! ¡Eso es fútbol! ¡Fútbol! ¡Que no funciona! ¡Pero que ni le has dado! ¡Vol! ¡Que no funciona! ¡Voye! ¡Tontito es con una L! ¿Cuál volle? ¿Qué es eso? ¡Voye! ¡Pero cómo con una L! ¡Voye el volle! ¡Vole y volle! ¡Tonto! ¡Vo- ¡Le- ¡Vo- ¡Vole y volle! ¡Vole y volle! ¡Que no funciona! ¡Eres así, mira! ¡Tontito los puntos yo! ¡Pero qué! ¡Vole y volle! ¡Volga! ¡Pero qué acabas de escribir! ¡Que eso no funciona! ¡Vo- ¡Que eso es! ¡Es que eres un niño rata! ¿Cómo se escribe volle y volle? ¡Vo- ¡Le- ¡Vol! ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¡Estoy un poquito! ¡Volga 2! ¡No sé qué está pasando! ¡Vole y volle! ¡Mira que ahora me da! ¡Es que! ¡Ale! ¡Tú eres un niño rata! ¡Pero qué es eso! ¡Pero por qué no me dices cómo se escribe bien! ¡Pero qué te lo estaba diciendo! ¡Pero era con V! ¡Yo lo estaba poniendo con V larga! ¡A ver! ¡No has ido al colegio! ¡Sabe! ¿Sabes qué? ¡Te voy a dibujar a ti! ¡A ver! ¡Dibújame! ¿Quieres que haces lo lindo? ¡Mira, mira, mira! ¡Eso es lo que tengo que dibujar! ¡O sea, a ti! ¿Sabes qué? ¡Toma! ¿Qué haces? ¡No, no sé qué hiciste! ¡Mira, mira, mira! ¡Esto! ¡Es un muñequito! ¡Aja! ¡Pero este eres tú! ¡Y esto! ¡Es que es yo! ¡Pero qué estás hablando! ¡Pero qué estás hablando! ¡Eso es tu cuerpo! ¡Por qué eres gordito! ¡Pero cómo va a ser eso gordito! ¡No ves que es un palo! ¡Uy! ¡Soy bien lindo! ¡Mira, eres tú! ¡Eso eres tú! ¡Bueno, pues ahorita te voy a dibujar a ti por qué veas! ¡Pero, pero qué tienes que adivinar qué es! ¡Tú tienes esta cabeza! ¡Ya te lo dije todo! ¡O sea, con lo de la cabeza! ¡Aaah! ¡Qué no haces! ¡Eso es muy inteligente! ¡Vamos, vamos! ¡Punto para ti! ¡Ale, punto para ti! ¡Compeñere! ¡Ya ves! ¡Pero, pero! ¡Pero que tú! ¡Yo te dibujo lindo! ¡Tú también tienes que dibujar lindo! ¡Cuidado! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Uy, bueno! ¡La primera ronda la has ganado tú, eh! ¡La segunda! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Voy a dibujarte el mejor dibujo de tu vida! ¡Uy, la de mi vida! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Ya! ¡Ese es el dibujo! ¡Pero qué es eso! ¡Pero que con eso te lo digo todo! ¡Halo! ¡Rama! ¡Que no sé! ¡Que no! ¡Que, que es, que es! ¡Pues qué! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero qué es esto! ¡Vámonos! ¡60 puntos para casa! ¡No, no, no, no! ¡Voy 72 a 60! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Sabes qué? ¿Qué fue eso? ¡Te voy a dibujar otra vez! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A ver, dibujarme! ¡Que no alcance a seleccionarlo! ¡Ok, bueno! ¡Te pongo uno fácil para que tenga 60 puntos igual que yo! ¡Mira, mira! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A ver, ¿qué es eso? ¡Esto! ¡Ah, es que te voy a... Mira, esas son ventanas, ¿vale? ¡Ajá! ¡Que está súper fácil! ¡Rasa cielos, a ver! ¡No, no, no! ¡Dale, dale, dale! ¡Voy por 60 puntos! ¡Dale, dale! ¡Pero es una pesta! ¡Pero que empiezo por E! ¡Ahí dice! ¡Ah, edificio! ¡¿Qué?! ¡Que no sabes escribir! ¡Que no sabes escribir! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hula! ¡Madre mía! ¡60 puntos para tu casa, compañero! ¡60 puntitos, compañerito! ¡Así que va a 120 y yo a 77! ¡Así se hace! ¡Ah, qué! ¡Así se hace! ¡Te voy a enseñar cómo se juega esto, ¿vale? ¡Mira, voy a hacer esto! ¡Voy a hacer lo siguiente! ¡Pero ponmelo fácil, que yo te lo estoy regalando! ¡Ah, bueno! ¡Que te lo te atendrá! ¡A ver! ¡Ponme algo! ¡Ponme algo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! ¡Este es un explorador, un explorador! ¡Ok! ¡Este es un explorador! ¡Vale! ¡Tiene una linterna! ¡Ok! ¡Este es otro explorador! ¡¿Cómo?! ¡Y se le cayó! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué es esto! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero qué es esto! ¡Cómo se le va! ¡Pero cómo se le va a caer la linterna! ¡Que no es una linterna! ¡Eso qué es! ¡Acaso! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Es que tenía que pegarle a alguien! ¡Mira mis puntos! ¡128 a 125! ¡No te voy a ganar por tres puntos! ¡Mira, mira, mira! ¡Te voy a... ¡Este! ¡Este es fácil! ¡Este es fácil! ¡Mira! ¡A ver! ¡Acá hay un carrito! ¡Espérate! ¡Un carro! ¡Bueno, un camión! ¡Tú, tú, tú! ¡Llantas! ¡Te lo hago rápido para que ganes puntos! ¡Vale! ¡Tiene ventanas! ¡¿Qué?! ¡Acá hay una personita! ¡Ay, no puede ser! ¡Ahí está, compañero! ¡Pero qué haces! ¡Pero qué haces! ¡Soy inteligente! ¡Pero cómo que inteligente! ¡Eso no se puede! ¡Eso es inalcanzablemente imposible! ¡¿Qué haces?! ¡Una! ¡Que te he ganado! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Pero cómo que has ganado tú! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero cómo que me has ganado! ¿Qué dices? ¡Qué dices! ¡Ok! ¡Vamos, vamos! ¡La última, la última, la última! ¡A ver, Luz, ahorita! ¡Ya, ya, ya! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Esta es una persona! ¡Ok! ¡Pero que no se le vaya a caer nada, por favor! ¡No se le cayó! ¡No, por favor! ¡Que no se les caiga más nada, por favor! ¡Se le cayó un reloj! ¡Que es muy caro! ¡Ok! ¡Y esta persona se lo va a recoger! ¡Sí! ¡Ah, espera, espera, espera! ¡Que lo hice mal! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ale, por favor! ¡No! ¡Que no! ¡Que no! ¡Eso no, por favor! ¡No! ¡Eso personal! ¡Se le cayó la... ¡Se le cayó la cabida! ¡Por favor! ¡Sí! ¡A eso no nos queda! ¡Ay, no! ¡Ay, no, no! ¡¿Pero qué es eso?! ¡A esta persona se le cayó algo! ¡Pero siempre se les cae a todas las personas algo! ¡Ajá! ¿Pero qué vas a seguir? Parece que estoy asustada Pero parece que estoy asustada No, no ¿Eso qué es el reloj o qué? ¡Ay! ¡Ey! No Ya te voy ¡Ya te voy! ¡Ya! Ya, ya, ya ¡Ay, qué estómago! ¡Pero ya dibuja un minuto aquí! ¿Qué es esto ahora? ¡Ay, sí se le cayó un spade mancra de diamante! ¡Eso es! ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¡No sé! ¿Eso qué es? ¡Lujo! ¡Pero oye! ¿Qué tenía que ver? ¡No entiendo! ¡Pero qué tiene que ver un spade diamante con lujos! ¡Pero qué es diamante! ¡Tienes un lujo! ¡Te voy a dibujar! ¡Este es el último dibujo! ¿Vale? ¡Vale! ¡Esta es tu cabeza! ¡A ver! ¡Dibuja mi cabeza! ¡Esos son tus ojos! ¡Tu nariz y tu boca! ¿Ok? Y por acá tienes un cerebro ¿Vale? ¡Todo esto está lleno de tripas! ¡Porque tienes un cerebro aquí en el... ¡Qué asco! En la... ¡Y tu cerebro! ¡Está... ¡Intoxicado! ¡Pero la palabra no es intoxicado! ¡No, no, no! ¡Así se suce! ¡Así está tu cerebro! ¡Muy, muy de color verde! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Color verde! ¡Muy intoxicado! ¡Muy intoxicado está tu cerebro! ¡Dame una pista! ¡Empieza con C! ¡Empieza con C! ¡Es como un sinónimo de intoxicado! ¡Con caja! ¡Con caja! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Qué? ¿Pero ves que termina, nene, niña rata? ¡Vamos! ¡Pero! ¡Me has ganado otra vez! ¡Ya, ya! ¡Me te he ganado otra vez! ¡Espero que les haya gustado Pinturillo 2! ¡No olviden dejar sus likes! ¡No olviden suscribirse en el canal! ¡Si quieren la parte 2, dejen su like! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!